hola hola muy buenos días tardes noches a todos los espectadores del canal ex mormones que tal un saludo aquí estamos un domingo más con otro nuevo testimonio vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo ricardo joffre que nos habla desde chile verdad ricardo qué tal estás exactamente hola muy bien exactamente desde desde santiago de chile digo en una localidad llamada win win qué maravilla qué maravilla muy significativo el nombre muy interesante muy interesante muy bien y bueno ricky que nos puedes contar de tu estadía en la iglesia para que te conozcamos mejor cómo empezó toda esta aventura toda esta travesía en la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días bueno en primera instancia mi travesía en la iglesia comenzó en el año 1997 un periodo en el cual yo fui un joven de 22 años aproximadamente y entonces me sentía muy solo sentía que no encajaba con los demás jóvenes de mi edad me sentía prácticamente un marginado social con los problemas que venían arrastrando desde la adolescencia y entonces y entonces debido a todas esas dificultades para adaptarme para socializar bueno dificultades que se gatillaron con problemas a nivel familiar o sea dentro de ese contexto yo conocí la iglesia y la acepté una etapa muy vulnerable exactamente de hecho yo recuerdo que el día que un par de hermanas llegaron a mi casa ese día yo estaba muy deprimido tenía mucha pena en fin carne de secta exacto bueno también sucede que yo siempre tuve intereses de orden espiritual siempre estuve en una búsqueda de algo superior de algo místico pero que sucedía que a mí nunca me cuadraban las religiones convencionales yo tenía digamos mis debates mis controversias con la fe católica también con la fe con la fe protestante yo recuerdo que el día que llegaron las hermanas a mi casa yo había estado antes en una reunión en una iglesia bautista invitado por una vecina de aquel entonces y entonces bueno sucede que yo en ese entorno no me sentía cómodo porque la fe protestante se basa esencialmente en el concepto de que una persona es salva por la fe y no por las obras entonces dentro de ese contexto las iglesias protestantes piensan que una persona por más buena que sea por más correcta por más ética que sea si no es cristiana si no acepta de viva voz a jesús como salvador se va al infierno y comparte la misma suerte con los genocidas con los formigarios exacto y entonces sucede que eso nunca me cuadro nunca me encajó también por mi parte yo estudiaba la biblia y llegaba a conclusiones muy distintas bueno entonces sucedió que dentro de ese contexto apareció la iglesia en mi vida y luego de haber estado en aquella reunión en esa iglesia bautista bueno yo ya tenía un tiempo así asistiendo a un club bíblico de jóvenes y entonces sucedió que luego de la reunión yo llegué deprimido a mi casa llegué muy mal cuestionándome cosas que me daban vueltas en la cabeza recuerdo que estaba solo un padre salieron a festejar su aniversario de matrimonio me encontraba solo en casa llovía y de repente escucho que alguien llama afuera escucho que gritan alo porque así es como se llaman a la puerta de una casa en Chile se grita alo sí qué interesante mira eso no sabía no tenía ni idea sí pero qué ambiente más propicio no para las hermanas o sea eras tú un caramelo para la situación ideal para captarte por lo que estoy escuchando hasta ahora por lo que estás contando no controversia en tu interior depresión bueno vamos para ellas fantástico tu vulnerabilidad y luego qué pasó escuché que llamaban a la puerta y entonces salí al jardín de mi casa que era con la calle y entonces recuerdo que ahí se encontraban las dos hermanas entonces les pregunté en qué la escuela atender y entonces una de ellas dijo somos de la iglesia de Jesucristo y le queremos hacer una una invitación bueno y entonces anteriormente yo había leído con respecto a mi iglesia había visto documentales o sea yo contaba con información contaba con antecedentes y y cuál era esa información qué sabías de la iglesia bueno sabía de la presunta revelación de José Smith sabía de sus creencias en cuanto a que un antiguo de Israel llegó a la familia también estaba informado con respecto a mucho de a mucha de sus normas a mucha de su costumbre pero sucede que en ese momento yo estaba informado yo no creía en la iglesia yo no yo ni siquiera daba cabida a la posibilidad de que lo que los mormones predicaron fuese cierto yo no le daba cabida a esas creencias eran ideas que no me cuajaban y entonces yo se lo hice saber a la hermana yo de inmediato le dije muchas gracias por su invitación pero yo no creo en esas cosas ustedes creen para mí es inverosímil eso de que Jesucristo estuvo en las Américas de que aquí llegó un antiguo de Israel eso de que aquí hubieron pueblos civilizaciones formadas a partir de la de a partir de un antiguo de Israel no discúlpeme pero yo no creo en esas cosas porque todo eso para mí es inverosímil también eso que a José Smith apareció el ángel Moroni hijo de un tal mormón que le reveló el libro de mormón los registros de los antiguos pueblos de las Américas eso a mí no me cuadra me parece inverosímil también que tradujo ese libro con dos piedras videntes más yo no creo en eso y entonces aquí vino lo que me sobrecogió lo que me impactó profundamente si porque es ese paisismo no hizo ningún empeño en que yo aceptase la fe de la iglesia sino que simplemente me dijo yo soy una persona soy un ser humano yo puedo mentirle pero yo jamás le mentiría así que yo le invito con mucho afecto a que le pregunte a Dios porque yo le puedo mentir soy un ser humano ahí te pillaron en curva claro yo jamás le mentiría a usted yo nunca lo engañaría porque Dios es perfecto y entonces esa frase me sobrecogió en ese momento yo me quedé sin palabras me impacté profundamente porque a diferencia de adventistas que también hacen proselitismo en la calle a diferencia de testigos de Jehová no hizo ningún empeño en convencerme sino que simplemente me dijo pregúnteselo a Dios claro y me leyó Marco sacó un folleto con escrituras y me dijo aquí dice que quien esté carente de sabiduría pídala a Dios y se le era otorgada si lo hace con un corazón sincero sí exactamente exactamente bueno y como repito me leyó eso y me impactó profundamente que no hizo ningún empeño en convencerme nada claro entonces sin palabras y recuerdo que estaba lloviendo y ella con una actitud tierna y afectuosa soportaba la lluvia que caía sobre su cabeza y continuaba conversando conmigo y siempre con una actitud afectuosa la hermana el bombardeo de amor claro y entonces sucedió que me dejó invitado a la iglesia y curiosamente la capilla a la cual me invitó que estaba relativamente cerca de mi casa perdida entre unas calles no la conocía entonces yo me equivoqué de lugar supuso que era una capilla al otro lado de mi sector y entonces yo acudí a esa capilla y recuerdo que estuve que estuve participando en la clase de investigadores posteriormente en la sacramental y en la tarde me dejaba un invitado para un bautismo lo fui a presenciar y ahí me encontré con la hermana que la noche anterior había tocado la puerta de mi casa y entonces yo en ese momento no la recordé porque había poca luz en ese momento por el shock por el impacto emocional que tuve no la recordaba y entonces ella se me acercó me saludó y yo te pregunté disculpe nos conocemos entonces me dio con mucha extrañeza y me dijo estuve en su casa entonces hice memoria y recordé que bueno que se trataba de la hermana que me había predicado porque yo en este momento hago una charla continuamos después de la primera charla continuamos y entonces siempre me soy recogió su actitud tierna su actitud afectuosa también el libro de mormón en aquel entonces me empezaron a hacer sentir algunas cosas porque yo había leído por ejemplo sobre la historia del pueblo azteca sobre Hexacuatu el dios blanco que vino de lejos que te vio volver y entonces cuando luego de una charla me dejaron descargado o sea cuando luego de una charla me pidieron que leí el libro de mormón hubo versículos que me cuadraron con aquella historia mesoamericana y otras tantas más claro estaba armado precisamente para eso para que tú hicieras calzar los datos unos con otros pero por lo que veo claro al principio racionalmente no lo aceptaste ¿no? el día que te conocieron y luego emocionalmente es donde te tocaron la fibra ¿verdad? exacto sí y al cuánto tiempo estabas bautizado a la semana ah yo tenía muchas dudas pero siempre me decían usted tuvo buenos sentimientos se sintió muy bien con nosotros y eso viene de dios lo emocional las dudas las incertidumbres son del diablo no deje que el diablo lo desvíe del camino sólo los buenos sentimientos sólo la felicidad fue lo que te siente viene de dios sí sí o sea netamente emocional no netamente emocional Fue el ataque, ¿no? Exactamente, y recuerdo también que el día de la última charla Yo la fui a visitar a la capilla, a ambas hermanas Bueno, y la que era más conversadora, la que era más elocuente Fue la que más habló en aquella última charla, en la capilla Pero bueno, yo continuaba con dudas Después yo noté que la iglesia tenía mucha aprehensión con las personas de pelo largo Perdón, con las personas de pelo largo, con las personas de tatuaje En ese entonces yo tenía el pelo largo hasta los hombros ¡Oh! ¡Qué interesante! Y bueno, yo tenía bastantes dudas porque yo pensaba Voy a tener que cambiar mi aspecto Voy a tener que dejar este look de roquillo que tengo Y esto es parte de mi ser como De tu identidad Y luego de la última charla, ya cuando había percibido que la iglesia aprendía con esas cosas Yo le dije a la hermana que había decidido no pisarme Y ella se fue a ayudar a una sala Se fue a ayudar como una niña Posteriormente me contaban que la vieron, que se tomaba la cabeza, que se tomaba la cara Y decía No, Ricardo no quiero entender No quiero entender Y entonces ahí me dio un sentimiento de culpa a mi cuerpo Porque ella realmente estaba afectada por el hecho de que yo había decidido no pisarme Y posteriormente los demás hermanos me decían que lo cojo, Ricardo Sabiendo que mi iglesia verdadera no la vas a seguir Qué chantaje más frontal Me parece un chantaje muy descarado ese La verdad, o sea, viéndolo así ahora objetivamente, ¿no? Claro, exactamente Yo con posterioridad me enteré de eso Y bueno, me vino el sentimiento de culpa Normal, claro Me he puesto en consideración lo bien que me había sentido con las hermanas Y entonces llegué a pensar que fue algo divino Fue algo de Dios Y entonces tomé la decisión y me lo agusticé Por lo que veo es que reúne, reunías todos los ingredientes La verdad, o sea, verás la presa perfecta, ¿no? Para caer, por lo que me cuentas O sea, increíble Y bueno, a partir de ahí ¿Qué tal tu transcurso en las reuniones? ¿Te fuiste adaptando? ¿Te acostumbraste rápido? ¿Te costó? ¿Cómo lo llevaste en ese aspecto? A ver, bueno, voy a tratar de sintetizar mi historia Para que no sea muy larga Bueno, de inmediato A la semana después de bautizarme Se me ofrecí un llamamiento Sí, sí, sí Segundo consejero Hombres jóvenes Y como yo tenía problemas de autoestima Como tenía problemas de cadencia de afecto Para mí significó algo importante Y también se me ofrecí un llamado de Dios Posteriormente en el que tú metiste Oramos, preguntamos Y la respuesta a nuestras oraciones Es que tú eres la persona idónea para esta responsabilidad Y entonces a mí se me echó el pecho Y me sentí importante Estaba cobrando la atención Y también la asignación de valor Que no había tenido antes Increíble, impresionante Y bueno, claro Me imagino Ahí estarías en tu salsa ¿No? Aceptado Te integrarías rápidamente ¿No? Al clan Por decir así Exactamente Y a partir de eso Me empecé a sentir cómodo Como un consejero De hombres jóvenes Participando en actividades Yo nunca me sentí O sea, nunca sentí que yo Encajada con los jóvenes De mi edad De mi generación Porque bueno, siempre Yo veía En fiestas al alcohol Siempre veía, digamos Cosas que Se salían de norma Y entonces Esos mundos no me encajaban Y pasa que en la iglesia Yo vi orden Vi corrección Y entonces dije Aquí estoy siendo aceptado Estoy lejos de aquellas cosas Perversas Que a una persona Le hacen paerte Y en tantos manos Claro Y entonces me empezó A sentir cómodo Y en ese entonces Yo, como dije antes Tenía el pelo largo Escuchaba música rock Hasta el día de hoy Lo hago Y también En aquel entonces Tenía una batería Ajá Y entonces Al poco tiempo Al poco tiempo De recibir El llamamiento Comenzaron Las charlas Con los misioneros Destaca Que consisten en que Al nuevo bostizado Se le introduce Más de lleno La doctrina de la iglesia Y entonces En ese contexto Conocí Un buen amigo Que hasta el día de hoy No es Mi amigo Carlos Bueno Y sucede que A él Le comentaron Que había Un miembro nuevo De la iglesia Con pelo largo Que le gustaba el rock Y que tenía Una batería Se lo comentaron Y entonces A él Le dijeron Bueno A ti te gusta el rock Te pedimos Que lo vayas A visitar Porque Se podrían entender Muy bien Pero que sucede Que el rock La iglesia Lo censura Y él digamos Continuaba con su Afección Pero siempre Escondiéndola Ocultándola Siempre la tenía Bajo Digamos Bajo Secreto Prácticamente Lo tenían como algo Clandestino Su afición Y su fanatismo Con el grupo Kiss Lo mantenía Con mucha discreción Él no hablaba De eso Era muy discreto Con tener Sus discos En un mueble Visible De la casa Cuando lo visitaba Algún miembro Aquellas cosas La escondía Y entonces Sucede Que la iglesia Ya estaba Informada De su afición Aunque trataban De combatirla Cuando Le hablaron De mí Y le contaron Que yo tenía Dos proximidades Lo enviaron Para Digamos Para hacer El trabajo De retención Conmigo Claro Para que Te enseñase A compaginar Ambas cosas ¿No? Y lógicamente Me imagino A dar prioridad A la iglesia El dos Están en contra De esas cosas Pero en ese momento Lo utilizaron Y bien Le sirvió Para poder Retener un miembro Ya entiendo Ya entiendo Sí Pero él Aún así No renunciaba A sus gustos ¿No? O sea Simplemente Quisieron que Ambos empatizaran El uno con el otro Para que Se mantuvieran Para decir Bueno No estamos tan perdidos Y tal vez Nos podemos ayudar Algo así Lo veo Claro Exactamente Porque en ese entonces Él fue Un miembro muy comprometido Entonces Él comenzó Un poco con otros jóvenes A darme Esa charla Y él se asombró Mucho cuando llegó A mi casa Verme con pelo largo Ver que tenía Una batería Que vestía Una camiseta Negra Con el lobo De un grupo De rock Para él Fue sorprendente Fue prácticamente Una catarsis Porque él No podía Compartir su gusto Con el rock Con los demás jóvenes De la iglesia Él no lo podía Hacer Y entonces En mí Encontró Una persona Una persona con la cual Sentirse libre Lógico Sí, sí Lo entiendo Perfectamente Y desde ese momento Comenzó Una amistad Que gracias a Dios Perdura Hasta el día de hoy Bueno Y Y en este contexto También sucedió Una situación escandalosa Que en Chile Hace algunos años En el 1900 Hace algunos años En 1998 Se organizó un concierto Monster of Rock En Santiago En el cual actúa La banda Fenowin Antra Y Slayer Y entonces Compramos tickets Y decidimos Ir al concierto Y entonces Aquel día Nos levantamos Temprano Esperamos Un autobús En una esquina Estábamos con Unas camisetas Negras En la bebeda Del frente En la esquina Del frente Había un hermano De la iglesia También esperando Un autobús Y entonces Al momento De ver a ese hermano Nos asustamos mucho Y Y con unas paquetas Nos cubrimos Nuestras Camisetas Negras Para que Nos sospechara Que íbamos A un concierto De error Que pecado Más grande Por favor Incluso Una vez Fuimos Una vez Fuimos Fuimos convocados A una entrevista Con el obispo Por poner Un casete De quise En el equipo De amplificación Del salón Cultural De la capilla No me puedo creer Que hasta es extremo De verdad Claro Y Una vez También con este amigo Causamos Un escándalo mayor Porque para una Fiesta de Halloween Que organizó el barrio Fuimos disfrazados Como integrantes De Kiss Él fue disfrazado Como Jim Simon El vocalista Y yo Fui caracterizado Como Peter Chris El hombre gato El baterista De ahí Y desde ese momento El barrio Me puso En la vida Me comenzaron A vigilar Si, si Como si fueras Un terrorista Vamos Exacto Que increíble Que increíble Si, si Ahora ha pasado el tiempo Uno se da cuenta De tal Tamañas Exageraciones Y tantas Aprensiones Generación De miedos Así Irracionales Porque seguir A una banda De rock Y ya me hubieras Dicho Si fuera algo Extremo Como Marilyn Manson O vamos O Corcovain No se Algo así Muy Muy heavy Pero De Kiss O sea Es que Dentro de lo que es El rock Me parece Lo más light Que hay Y vamos Claro bueno Yo Soy un aficionado Al rock Pero mientras Estuve en la iglesia Yo tenía Una vida Bastante sana No tomaba alcohol No fumaba Claro Y bueno Y mi forma De divertirme Era también Bastante sana Por ejemplo Solo me juntaba Con gente De la iglesia En alguna En alguna fiesta Compartía Y solo había Bebida gaseosa Alguna cosa Para picar Claro Como decían En chiquitos Fritas Nachos Sí Y esas cosas Se había Una vida Absolutamente Sana Claro Claro Pero Y también Cuando me juntaba Con Este amigo Del cual Hablé Lo hacíamos En mi casa O en su casa Veíamos alguna película Pero preparábamos Una pizza Y tomábamos Bebida Gaseosa O Jugo de fruto O sea Algo Absolutamente Sano Pero aún así Yo estuve Bajo Bajo la vigilancia De la iglesia Y bajo El huracán Claro Que sí Es que No son los gustos Como tal Sino la imagen Hay que recordar Que para la iglesia La imagen Lo es todo Entonces Uno Tiene que mostrar Al exterior Para que vea Que los mormones Andan Como robots ¿No? Con la camisa blanca La corbata El pelo corto Bueno Como unos ejecutivos ¿No? Son ejecutivos De su fe Prácticamente Entonces A ellos Importándoles Tanto Las apariencias Se puede comprender Perfectamente Que les chocaran ¿No? Esos gustos Me imagino Que han Hecho Muy infelices A muchas personas A muchos jóvenes ¿No? En muchos sentidos Tanto a los que les gusta El rock Como a los que les gustan Otros géneros Coartando ¿No? Muchas cosas La verdad Pese a la vida sana Que llevabas Que no bebías No fumabas No No Te No consumías drogas Digamos Entonces Para ellos Lo importante Era que lo demostraras Con tu exterior Y eso es lo que no les No les cuadraba También Se me obligó A cortarme el pelo Sí, sí En ese entonces Bueno Y siempre Se me puso el énfasis Que a la iglesia Debía asistir correcto Para agradarle a Dios Exacto Ese es el chantaje Siempre Sí Vata Así es Una Eterna Como le llamamos En Chile Sí Ese es el eterno El énfasis Claro Están asociados Con el rock Con las cosas Con las cosas Que yo En cuanto a la cultura popular Empecé a sufrir Los prejuicios De los miembros De la iglesia Y un día Tuve un problema Andado con un líder De joven Que estuvo haciendo lobby Lobby en todo el barrio Para que los muchachos No se juntaran conmigo Para que no se relacionaran conmigo Y entonces Cuando ese líder Según su criterio Según su modo de pensar Creyó que Este amigo Del cual hablé Se estaba desviando Del camino Y estaba cambiando De carácter Y se estaba poniendo En contra de su familia Cuando él consideró Según su criterio Que estaba sucediendo Todo eso Me gustó a mí Y comenzó a hacer Un lobby En todo el barrio Comenzó A hablar con los padres De los hombres jóvenes Para que no se relacionaran conmigo Porque mi influencia Era negativa Y recuerdo que Cuando me enteré Eso Fui a su casa Me increpé Y recuerdo que Con mucha valla Y un portazo En la muerte Dijo Que quiero decir Que pensó Sus comentarios Yo así no veo Las cosas No sé Luego de eso Les indiqué El nombre De uno de los padres Que precisamente Se trataba de El padre Amigo Y entonces Fui hasta la casa Para conversar Y aclarar las cosas Bueno Ahí tuvo Un debate Yo me defendí Y al final De la conversación Él tuvo Una actitud Matonés Él me dijo Que esto no salga De aquí Esta conversación No salga De esta casa Y siempre recuerdo Que me apuntó Con el tel Y me dijo O si no Yo voy a tomar Otras medidas Mafia Vamos Como la mafia Como la cosa Claro Y él Antes de eso Comenzó a A decirme De que Yo no podía Comentarlo al exterior Porque esto Iba a causar Controversia Debido a que Muchos miembros Se alejan de la iglesia Por chismes Se alejan de la iglesia Por problemas De orden personal Con otros miembros Que eso No es saludable Para la iglesia Ni para la doctrina Ni para Para la iglesia Que Dios Quiere de su pueblo Sí Con el chistema Un chantaje Emocional Con esas cosas Totalmente Y luego de eso Antes de mirarse Textualmente me dijo Siempre me recuerdo Ese vida De hombres jóvenes A nivel de estaca Que esto no salga De aquí O si no Yo voy a tomar Otras medidas Amenazas Sí 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 Pero el chantaje Más grande Es cuando O sea No dicen No me gusta a mí O no le gustan Los líderes Siempre meten a Dios ¿No? Eso es que no le agrada A Dios Que bajo la vista De Dios Y Dios no lo ve así Y tal Meten a Dios Para persuadirte Siempre Para persuadirte Hacer cosas Y disuadirte De hacer otras cosas ¿Sí? Estuve tres semanas Sin asistir A la iglesia Afortunadamente Mi obispo Me apoyó Porque lo que ese hombre Estaba haciendo Estaba completamente Fuera de la norma En aquel entonces Yo No había cometido Ninguna falta Grave Dentro del contexto Normativo De la iglesia Así que El obispo Me apoyó Ese hermano Fue Fue reprendido Fue aquí Al siguiente año Cuando yo Decidí ir A la misión Aquí vino Lo mejor Vino el punto álgido Que provocó Que fui alejada De la iglesia ¿Qué pasó? Me tienes en asco Hace Como yo ya tenía Un poco más De un año De miembro Y en aquel entonces Veía Que la iglesia Efectivamente Era la iglesia Verdadera Decidí Ir a la misión Ya antes De ir a la misión Yo tuve Una situación De aboce Con una mujer Una mujer adulta De 40 años Yo en ese entonces Tenía 23, 24 años Y entonces Cuando lo que tuve Con ella Fue una situación De aboce Yo no consumí El acto sexual Ah De aboce Yo pensé De llevarse mal Sí, sí Vale, vale Ahora ya entiendo Claro, exactamente No entiendes No se Ah, vale, vale Sí, sí, sí Entiendo, entiendo Sí, sí Bueno, pero no llegaron A consumar Como dices tú ¿No? Exactamente O sea Tuvimos una Situación De romance Una tarde Claro Estuvimos a punto De consumar Una relación sexual Pero Eso no sucedió Yo me frené A tiempo Solo nos sentábamos En el roce Y luego de salir Del lugar En el cual Estuve con ella Sentí Un gran sentimiento De culpa Oh, lógico Fui hasta la capilla Para buscar Al obispo Y confesarle Mi falta Entre comillas Sí, sí, sí Y entonces El obispo No se encontraba Estaba Su primer consejero Le conté todo Con detalle Y él me dijo Hermano Yo estos temas No los puedo tratar Tiene que hablar Con el obispo Entonces Bueno, para no A la gran victoria Él tomó el teléfono Lo llamó Y le dijo Ricardo Quiere conversar Con usted Porque Le sucedió algo Que está relacionado Con Con las normas De la iglesia Y quiere conversar Con usted Entonces El obispo dijo Lo espero en mi casa De inmediato Fui a la casa Del obispo Para contar Lo que había hecho Para confesar Mi falta Y entonces Llego a su casa Golpeo su puerta Y antes de entrar Yo le digo Obispo Estuve en tal lugar Estuve con Una mujer La hermana Tal Bueno No era Miembro de mi iglesia Ah Vale, vale, vale Vale Bueno Le dije Obispo Estuve en tal lugar Estuve con Una mujer Y sucedió Que cometí Una falta A la castiga Entonces me dijo Entra Me hizo pasar Al salón De su casa Y me dijo Toma asiento Dime qué pasó Entonces yo Yo le señalé Miren Yo estuve en tal lugar Estuve con Una mujer Que conocí El mismo día Nos caímos Bien Nos agradamos Mutualmente Y Y sucedió Que Que tuvimos Una situación Romántica Nos tocamos Así Le dije Y él Inmediato Se levantó De su silla Y me dijo Ricardo Tienes que ser Consecuente Tienes que Hondar tu Sacerdocio Porque Este camino Es un camino Que se tiene que llevar Con Absoluta Claridad Somos O no somos Miembros de la iglesia Y finalmente Me dijo Textual Ándate tranquilo No es tan grave Y entonces Como mi obispo Mi juez de Israel Me dijo Vete tranquilo Que no es tan grave Yo me fui En absoluta calma Y continué Con Con mi proceso Para partir A la misión Bueno El día Del apartamento El presidente De Estaca Me llevó A su oficina Y me dijo Hay algo Que impida Que no se haga Este apartamento Entonces Yo le señalé Que no Y por qué Le señalé Que no Porque bueno Si lo habíamos Dicho Una falta Si bien yo Había salido De la norma De la iglesia Yo Había conversado Con mi obispo Y él me dijo Vete a tu casa Que no es tan grave Con calma Y entonces Yo sentí Que tenía La veña del obispo Para estar tranquilo Y El tranquilo A la misión Entonces El presidente De Estaca Le respondí Que no Que no existía Ningún problema Para Detener El apartamento Bueno Se hizo la ceremonia Me ha apartado Un vino El cóter Y al otro día Partí Al campo misional Perdón Al CEN Al CEN De Buenos Aires A mí Se asignó La misión Paraguay Asunción Pero antes Debía pasar Por el CEN De Buenos Aires Argentina Bueno Partí al siguiente día Que ya el CEN Se me Internó Comencé Con las clases Comencé A relacionarme Con Con mis compañeros Hasta que un día El presidente El presidente Del centro De Buenos Aires El de Brooks Leyó Una declaración De Gordon De Gintry En la cual Señalaba Que incluso El roce Incluso tocar Es una falta Clave a la castidad Y se entusió Que en todo este problema Lo estoy en mi oficina Y entonces Ahí Me vino a la cabeza El sentimiento De culpa Lógico Del presidente Ay Y lo encontré Y la entrevista Fue Una tortura psicológica Fue algo Me lo puedo imaginar Vamos Algo muy tomodoso Algo feo ¿Por qué? Porque él me preguntó Detalles Me preguntó Cosas tales Como Dónde pusiste la mano Tocaste todo Encima Por abajo de la gopa ¿Qué morbosos son? He preguntó Todas Esas cosas ¿Qué morbosos son? De verdad Claro Seguí Fue una entrevista Muy Muy morbosa Yo le expliqué Al comienzo De la conversación Que no había tenido Relaciones sexuales Pero él Se negaba A creerme Y entonces Él me decía Dígame más Descríbame más Usted no puede Usted no puede Quedar con nada Pendiente Porque usted debe Entrar al templo Y si tiene algún Pecado pendiente No puede entrar Al templo Porque estaría Cometiendo un pecado grave Y entonces Así me indujo A dar detalles Y cada vez que yo Le daba detalles Él me pedía Más detalles Me pedía Escarbar Aún más Y la entrevista Alcanzó Como dije antes Una connotación Morbosa Porque me preguntaba ¿Tocaste por encima O por debajo De la ropa? ¿Pusiste los dedos En alguna parte? ¿En qué posiciones Tu viste? En fin Asqueroso Él Vamos Es que Claro Él La conversación Comenzó Más o menos A las 3 de la tarde Y recién Recién A las Recién A las 8 Me dejó libre Recién A las 8 Me dejó Libre Para que yo Me encontre A costar Bueno Y el compañero Que se me asignó Estaba muy Enojado Afuera Porque él No podía comer No podía cenar Si yo no estaba con él Y entonces Estaba a morir Muy modesto Esperándome Porque El régimen Del CEN Consiste En una estricta Vigilancia Y ningún Estudiante Ningún ENDE Puede hacer algo Si no está En compañía Del compañero Que se le asigna Y entonces Como el presidente Me mantenía Retenido En su oficina Interrogándote Como si fuese La CIA Más o menos Exactamente Como él Me tenía Retenido En su oficina Con esa entrevista Morgosa Mi compañero No podía cenar Si yo no estaba Entonces Una vez que salí Él El muy molesto Me dijo Salió tarde No pude cenar Y la entrevista Me afectó De tal modo Que yo No tuve hambre Porque Lógico Que no lo estar Pensando en comer Esa conversación Me dijo Esto lo tengo Que comunicar A Al Al presidente De área Porque su situación Es grave Y también En esa misma Entrevista Me preguntó Si yo me Masturbaba Por ejemplo Que cuantas veces Lo asigua Con que frecuencia Con pelos Y señales Si Todo Exactamente Yo terminé Muy afectado Yo me fui ganas De cenar Mi compañero Me recriminó Por más que yo Le explicaba Que el presidente Me retuvo En la oficina Él no lo Entendía Y eso Conocó Conflictos Bueno Y entonces Vaya inicio De misión Más terrible ¿No? Claro Bueno Entonces El presidente Me había dicho Que yo no podía Tener nada Oculto Que no podía Tener Nada Pendiente Porque eso Significaba Un pecado grave Y entonces Y entonces Sucede que yo Un día Me levantaba Y por ejemplo Recordaba Un detalle Recordaba Un detalle De esa situación De roces Se lo iba a contar Y él me tenía Varias horas En la oficina Con la misma dinámica Preguntar detalles Detalles Sexuales E exclusivos O sea Que le cuentes Tu vida Sexual Incluso La actividad Mental ¿No? O sea Cómo pensabas En ese sentido Todo Yo creo que Los que hacen eso Se fabrican Su propia película Pornográfica En la cabeza ¿No? Basándose En las experiencias Que le cuentan Los misioneros El tormento Exactamente Y yo estaba Con el tormento Con la angustia Porque Porque siempre Sentía que no Se lo había contado Todo Y que había Algo pendiente Y entonces En un momento Un día Recordaba Que yo Había hecho Esto Lo otro Dentro Del contexto De esa situación Y iban Y se lo contaba Y él siempre Preguntaba detalles Taurosos Siempre preguntaba En detalles Sobre el detalle Y siempre me exigía Decirle más Contarle más Y siempre Y siempre Con descripciones Muy detalladas De lo que Había pasado Ahí nos damos cuenta Quien está más enfermo ¿No? La verdad Es horroroso Sí Solamente Quiero acotar Que bueno Esa experiencia No fue Con una Miembro de la iglesia Pero Si a ti Te pasó Eso Y fue Horrible Me imagino Que fue horrible Para ti Pasar esa experiencia Si hubiera Si la mujer Con la que estuviste O con la que tuviste Esa experiencia Hubiera sido Miembro de la iglesia O sea Multiplica Las consecuencias Le hubieran hecho La vida Un infierno Menos mal Que esa mujer No era Miembro de la iglesia No bien por ella En ese sentido ¿No? Pero Ojalá No sucedió Que yo caí Porque pasa Que aquella persona Me prestó Atención Lógico Yo sentí Que estaba sin Un gran valor También También se trataba De una mujer Bonita Lógico Yo me maravillé Es algo Completamente Natural Claro Yo me había Tomado En cuenta Una mujer Realmente bonita Y entonces Para mí Fue algo Impactante Lógico Lógico Fue algo catástrico Y entonces Por eso caí Claro Bueno y Y luego de toda Esa experiencia Amarga En el CEM Bueno Bueno Un poco me cuesta Hablar de esto Porque fue una experiencia Súper fuerte Luego de esas Entrevistas Morbosas Que se me hicieron Me imagino Que sí Lo entiendo Lo entiendo Perfectamente Sí El presidente El presidente El CEM de Buenos Aires Me dijo Tu situación es grave La tenemos que conversar Con el presidente De Avia Él nos encuentra En Buenos Aires Él está En la provincia De Rosario Si mal no recuerdo Tenemos que esperar Que llegue Plantearle tu situación Y entonces Pasa que yo Tuve Días de angustia Días de incertidumbre En los cuales Yo no sabía Si se me iba A permitir Continuar O si se me iba A enviar de vuelta A Chile Entonces Yo estaba Con el temor Estaba con la duda Estaba rogándome A Dios Que por favor No me mandara de vuelta Que me perdonara Lloraba todos los días No tenía Ánimo de estudiar De comer Porque yo sabía Que si me mandaban De vuelta a la casa Me iba a tener Que enfrentar A la justicia Implacable De mi iglesia Entonces Bueno Llegó el día En el cual Aquella oportunidad Llegó a Buenos Aires Un cliente del CEM La llamó Por teléfono Le inventó Mi situación Y posteriormente Él Llamó a Ayuta O sea Sobredimensionaron A tal grado Esa No me lo puedo creer Y un día Que yo Me encontraba En una clase Llegó el presidente Me sacó De ahí Me llevó A la oficina Y me dijo Hablé con Él Amado Y él Posteriormente Se comunicó Con las autoridades Del lado Salado Y han decidido Que lo mejor Que usted se vaya A su casa Y en ese momento Tuve Una gran Peña Un choque Emocional Impactante Impactante Porque a pesar Que yo Expliqué Que le había contado Al obispo Y que el obispo Me dio Su venia Y a pesar Que yo Conté Que se me había Oye Estado mal Como miembro Aún así Aún así Se me envió De vuelta Y también A pesar Que yo En vez de Ocasiones Recalqué Que no consumé El acto Sexual A pesar De aquello Se me Envió De vuelta Esa misma Tarde Se me compró El pasaje Se me Introdujo En un taxi Y Se me llevó Para el Aeropuerto Y tomé El avión Para Chile ¡Qué Horror! Y ahora Bueno Desconectando Y conectando A la vez Con todo esto ¿Qué opinas Cuando Oyes Por ejemplo O sea Si por esa Experiencia Te han mandado A tu casa Y ha sido Horroroso Y doloroso ¿Qué opinas Cuando ves Noticias De que Hay algún Misionero Por ejemplo Que ha Violado A niños Que hacen De boyerismo Bueno Que hacen Cosas Realmente Punibles Con la ley Y a ti Te han mandado A tu casa Por eso O sea Exactamente A mí Por menos Que eso Se me trató Como criminal Como si hubieras Matado a alguien Fueron Fueron muy Semejantes Fueron muy Semejantes A los Interrogatorios Que la policía Tiene con un Llorador Con un Teófilo Así Así Se me trató Por mucho menos Que eso Se me trató Como criminal Exacto Si Si Y hay gente Que hace O sea Misioneros Que hacen Cosas O sea Realmente Horribles Y como Los defienden Como los Defienden Para que Vamos No tengan Consecuencias Con las autoridades Reales No No con las autoridades De la iglesia Porque esas son De traca Vamos Es que No exactamente Ahí hay una Contracción Absoluta Por Cuando llegué A Chile El obispo Me estaba Esperando En el aeropuerto Y me dijo Que El obispado Presidente Se le comunicó Que el misionero Jofré Volvía A Chile Por problemas De castidad Y luego Con el obispo Tuve que enfrentar Las mismas Entrevistas Que me hizo El presidente Del SEM En las cuales Se me exigían Detalles Detalles Sobre detalles Escarbar O sea En pocas palabras Entrevistas De connotación Morbosa Y eso A mi digamos Muchas veces Fue muy Doloroso Porque Hace un tiempo Atrás Antes que yo Partiera A la misión Recuerdo El siguiente episodio Un día En una actividad De jóvenes A esta amiga Del cual Hablé Al comienzo De la entrevista Yo le hice Una broma Yo recuerdo Que fue una broma Grosera Me puse Una botella En la entrepierna Y le hice Un gesto Opseno Me acusó El Otro líder De joven Me acusó Con el obispo El obispo Me cintó A entrevista Fue muy duro Conmigo Me trató De inmaduro Me trató De sucio De infantil Y me quitó Mi llamamiento Con hombres jóvenes Ay no me lo Me dejó De los hombres jóvenes Y me dijo Usted hermano No trabaja más Con hombres jóvenes Hasta que Hasta que madure Usted no puede Tener esos hábitos Porque es Una pésima Influencia Para nuestros jóvenes Él Me sancionó Duramente Por una broma Que yo hice Por una broma Un horror Si si Es que es una broma Si pero es una Pero él después Sin embargo El obispo Después sin embargo Me hace una Entrevista De connotación Morbosa En la cual Me pide Detalles De tipo sexual Incluso Me preguntó Si pude Sexual Por donde Penetré Y esas cosas Que Entonces Es enfermo Esa Esa persona Claro Claro Me pudo castigar A mí O la hacer A la broma Si es Si prácticamente Está Una Con 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 Claro La cual Me pide Detalles Sexuales Por favor Con Qué Modal Exacto Si 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 Para Yo creo Que Fabricarse Su película Porno En su cabeza Si Yo creo Que fue Eso Vamos Exactamente Y también Con el presidente Estaba La misma Entrevista Las mismas Preguntas Y después De eso Me enfrenté Al rechazo De los Lógico Quedaste Estigmatizado Porque Bueno Yo había Vuelto De la visión Entonces De inmediato Supusieron Que Algo Había Esto Claro Si si Como si Hubieras Matado Alguien Vamos Si Se Suspendió Mi Misión Mi Llamamiento De Misionero Quedó En Suspensión Pero No Ni Derecho Pero Sin embargo Todos Se Derecho Claro Si 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 Eso Eso Es lo Peor Que No Teníamos Ponderado Como Miembros Por Derecho Que Escuchaba Roby Que Tenía El Pero Largo En Fin Bueno Claro Ya Sería Una Idea Prejuiciosa Al Relacionarse O sea Los Rechazo Y No Creen Que Yo Por Otra Pausa Volví Sino Que Algo Tuve Que Haber Hecho Algo Grave Alguna Norma Tuve Que Infringir Si 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 Me Imagino Que Fue Así Wow Y Después De Ese Episodio Tan Horrible En Ese Tiempo O sea Cuanto Tiempo Duraste En La Iglesia Aguantaste Más Que Pasó Bueno Yo Intenté Llevar El Proceso De De Arrepentimiento Pero Yo Estaba Aburrido De Siente Estar Dando Explicaciones Incluso De Los Pensamientos Que Se Me Usaban Con La Cabeza Normal Claro Yo Fui En Es Entonces Como Explicaba Tenía Problemas De Autoestima Problemas Para Adaptar En En Ese Contento Bueno Conocí Una Mujita Adulta Con la Cuál Tuvimos Una Relación Fuimos Novios Y Ahí Definitivamente Rompí La Castidad Ahí Definitivamente Rompí La Castidad Porque En Un Momento Se Dio La La Situación Para Cero Y Eso Fue Lo Que Me Se Való Definitivamente La Iglesia Y Y Y Y Lo Contaste Cuando Efectivamente Pasó Lo Contaste O Te Fuiste Bueno Se Lo Se Lo Conté Al Obispo Me Reprimino Todo Bueno Todo Anterior Se Volvió A A Repetir A Repetir Pero Sin embargo Sin embargo En ese Momento En ese Momento Me Sentí Un Poco Libre Pero Aún Digamos Yo No Lograba Zafarme Completamente De La Iglesia No Lograba Superarlo Todo Y Posteriormente Me Vino El Sentimiento De Culpa No Volvió El Sentimiento De Culpa Y Entonces Que Tormento Realmente Si 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 A Todo Esto Perdona Esa Mujer Era Miembro De La Iglesia O Tampoco Miembro De La Iglesia De Una Persona Inactiva Desde Hace Muchos Anos Si Si Y A Ella Como Le Fue Con Todo Esto O No Confesó Bueno Bueno Como Explicaba Sucedió Que Aún Yo No Lograba Zafarme De Mi Iglesia Luego De Lo Sucedido No El Sentimiento De Pulpa Se Se Confesé Al Obispo Y Entonces Entonces Posteriormente Yo Bueno Esto Es Buen Eroso Para Mi Disculpa Si en algún Momento No No Tranquilo Lo Entiendo Si No Soy Tan Tan Coediente Al Hablar No No Se Entiende Muy Bien Bueno Luego De haberlo Confesado Yo Completamente No Me Zafaba De Iglesia Aún Estaba Con La Idea De Que El Diablo Metía La Coda En Alguna Parte Y Bueno Como dije Anteriormente Se Lo Confesé A El Obispo Y Posteriormente Conversé Con Ella Y Le Señalé Que Ya No Moría A La Misión Por Lo Que Habíamos Hecho Y Curiosamente Como Yo Aún Era Miembro De Iglesia Como Todavía Tenía A Los Mormones En La Cabeza A Ella La Culpé De Lo Que Había Su Dido Y A Ella Le Empecé La Comenzar Es Como Un Obstáculo Que Me Había Cost El Diablo Y Entonces Yo A Ella Le Reproché El Haberme Hecho Caer Y Eso Es Algo De Lo Cual Hasta El Día De Hoy Yo Me A Rediento Profundamente Y Me Duele Es La Vergüenza Con La Con Cargo Porque También Fue Responsabilidad Mía De De Ambos También Fue Mi Responsabilidad También Fue Mi Decisión Pero Sin Embargo Yo Estaba Tan Manipulado Por La Iglesia Que Llegué A Crecer Y Ella Fue Una Tampa Del Diablo Una Prueba De Dios Que No Supere Entonces A Ella La Retrimine Y Me Rejé Y Me Tomó Mucho Tiempo Darme Cuenta Que Yo Fui También Culpable Responsable Podíamos Decir Y También A Salientas Que Yo Contigo Una No De La Iglesia O Sea Asimilar Todo Eso Me Costó Mucho Tiempo Es Que También En Las Entrevistas La Reclinada A Ella Y En Su Caridad De Mujer La Sindicada Como Perigrosa Para La Vida Igual Entonces Yo Me Convencí De Eso Si 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 Es Que Es Así Por Eso Te Dije Hace Rato Que A Ellas Les Va Mucho Peor Les Va Mucho Peor Porque Claro También Cuando Pasan Esto Ya No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Te Pasó Pero Digamos Cuando Pasa Una Violación Se Cuando Es Mujer Incluso Cuando Ha Sido Violada O Sea Que Imagina Te Puedo Entender Perfectamente Lo Que Dices No O Sea Lamentablemente A La Mujer Le Va Le Va Peor En Estas Situaciones No Porque Es Doblemente Juzgada Exactamente Que Ella Fue Una Person Que Realmente Me Quiso Y Entonces Por Eso Hasta El Día Yo Siento Guelpa Bueno Podrío Tener Contacto Con Ella Le He Pedido Perdón Le He Señalado Que Hasta El Día De Estoy Avergonzado Tengo Mucho Dolor Por Lo Dice Pero Bueno Yo Asumo Mi Responsabilidad Pero Sin Embargo También La Iglesia Tiene La Responsabilidad Porque Inoculó Ideas Terribles Sí Prejuicios Exactamente Y En Cuanto Al Tema De La Misión Si Yo Estoy Tranquilo Si No Di Mayores Detalles De Lo Que Había Hecho Fue Porque El Obispo Me Con Aquella Frase Que Me Dijo En Su Casa Vete Tranquilo No Es Tan Grave Y Fue Por No Le Confesé Nada Al Presidente De Taca Ni Tampoco Al Obispo El Día Del Apartamiento Por 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 Yo Me Fui Tranquilo A Misión Claro La Veña De Dos Autoridades Si Con Criterios Diferentes Por Lo Que Se Ve No Exactamente Pero Sin embargo Ninguno De Los Dos Quiso Asumir Responsabilidades No Ninguno Quiso Asumir Responsabilidades Ninguno Admitió Culpa Y El Obispo Bueno Lo voy a decir No me importa El Fischer Que en estos momentos Vive En Yuta Él Fue Quien Posteriormente Me culpó Me trató De mentiroso Me trató De Cobarde Y Me dijo Si tu hubieses Confesado Antes Hubiésemos Aplazado Tu misión Pero yo No confesé Porque yo En su casa De su propia voz Escuché Que me dijo Vete No es tan grave Y yo Fui hasta su casa Con la intención De contarlo todo Yo no Ningún momento Se me pasó Ni siquiera Vagamente Por la cabeza Esconder lo que había hecho Yo cuando llegué A su casa Primero Le expliqué A qué Iba a su casa Y qué quería Conversar con él Y él de inmediato Me dijo Vete Que no es tan grave Incluso luego de eso Con mi padre Estuvimos en una Entrevista Y él dijo Pucha Para otra vez A los muchachos Les voy a preguntar Más al hueso Más a fondo Pero Contradictoriamente Después Él me siguió Culpando Y tratándome De mentiroso Me siguió Acusando De Ocultarle La verdad Yo anteriormente Le había Dicho A mi padre A mi padre Para otra vez Voy a preguntar Más al hueso En la entrevista Pero para él Claro Lo dijo Para lavarse las manos Increíble Increíble Como se contradice Todo hubiese sido Muy distinto Si él Ese día Que fui a su casa No hubiese dicho Siéntate Cuéntamelo todo Tengo tiempo Te escucho Todo hubiese sido Distinto Pero Se apresuró En su juicio Si No Pero también Tenía criterios Diferentes ¿No? Porque Si no Por menos Que eso Incluso Por haber Besado O lo que Sea Depende El obispo Depende La autoridad Depende Su grado De ser razón O de su Prejuicio Vamos Sencillamente Yo creo Que ese obispo Aunque le hubieras Contado Todo Pienso Igualmente Te hubiera dicho Vete Que no es tan grave Porque su criterio Era diferente Si lo hubiese Confesado Todo Se hubiese Ablajado La misión Como repito Para echarte La culpa Claro O antes En la casa Le expliqué A que iba A su casa Y también Le dije Que quería Conversar Con él Y Le hice Una pequeña Introducción De lo que había sucedido Y él apresuró Su juicio Y fue por esa razón Que Que La conversación Llegó hasta ahí Y después Me fui Tranquilo A la misión Pero después Todo me Recriminaron Que tenía que Enfrentar La justicia Que tenía que Asumir Mi responsabilidad En fin Pero Cuando yo he Conversado esto Con otros Misioneros Que pasan Por mi barrio Yo les pongo El siguiente ejemplo Yo les digo Elder Si tres ladrones Llegan En auto A su casa A robar Uno Se queda En el vehículo Esperando para huir Otro Se baja Para destruir La puerta Y uno Y el tercero Se introduce En la casa Para robar Son cosas Yo Al final De ese ejemplo Les pregunto ¿Quién es culpable? El que conduce El auto El que Destruye la puerta O el que Sustrae Las cosas O los tres Y bueno Todos me han dicho Los tres son culpables Y en mi caso Yo soy culpable Por haber cometido Esa falta Por haber Infringido Una norma de Iglesia Pero también Es culpable El obispo Que apresuró Su juicio Pero él nunca Lo quiso Asumir Tal cual Como En esta Historia Que yo le cuento A los misioneros Cuando converso Para dar Un ejemplo De lo que me pasó O sea Yo asumo Mi responsabilidad No soy inocente En esta historia Y en fin Pero no eres Totalmente Culpable Claro No soy el único Culpable Tengo un cómplice Que no asumió Su responsabilidad Incluso a mí Me trató de cobarde Me dijo Que no podía Esconder la cabeza Como Aventruce Y de qué cobardía Me está hablando Si él nunca quiso Asumir su responsabilidad Por haberlo No se quiso ver mal Ante las autoridades De la iglesia En Chile No se quiso ver mal Digamos Ante Ante las autoridades Generales De la iglesia Que fueron Los que vieron Mi caso Claro Él tenía que quedar Siempre bien Siempre bien Y decir Que asuma Porque todo hubiese sido Distinto Si lo hubiese hecho La entrevista Correctamente Exacto Sí, sí, sí Sí O lo hubiera valorado Según lo valora La iglesia ¿No? Sí, sí Según lo valora La iglesia Y ya desde el principio Te hubiera dicho Bueno No creo que puedas ir a la misión No Claro Porque son sus reglas Al fin y al cabo Pero claro Insisto en que Ha sido Víctima Por decir así De De autoridades Con criterios distintos Yo creo que ha sido eso Sí, sí Así que Exactamente Yo no confuso Es que yo tenía Tres opciones distintas El presidente del SEM Me decía que Dentro De seis meses O un año Yo podía retornar A la misión Después el presidente Paca me dice Que habló con El del Perdón El del Pero el presidente De la misión En Chile Le había dicho Seis meses Y el obispo Después me dice Que a él Se le dio Un plazo De tres meses Para que yo Volviese a la misión Bueno y Y luego que volví Y comencé Aquella relación Con 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 Aquella persona Que comenté Anteriormente Yo trataba De contenerme Trataba de no caer Siempre le estaba contando Al obispo Sucedió Esta Situación Y Estoy esforzando Por Contenerme Y un día Me dijo No siento Que me voy a tener Que sostener Y ahí me suspendió Mi derecho No podía Opinar en clase No podía Tomar la Santa Cena En fin No podía Una textura Y con eso Ya Todo el barrio Pasó A darse cuenta De una situación Que era más grave De lo que Se pensaba Porque en realidad Claro Los pecados No son Algo Entre Dios El obispo Y el afectado No Es algo Público Porque Sucede que la sanción Es suspender Los derechos Del miembro Exacto Claro Y los demás hermanos En la capilla A la larga Se dan cuenta Que uno Infligió las normas Al final Lo que El pecado Que uno cometió Se convierte En un secreto Oso Porque los hermanos Se dan cuenta Ah El hermano Ricardo Ya no toma La Santa Cena Ya no opina En Claro En las casas De su justo Ya no opina En Escuela Dominical No se le pide Oración Una lectura Entonces A la larga El pecado Se convierte En un secreto A doce Se convierte En un dominio Público Entonces Como pueden hablar Que es algo Entre el obispo Dios Y la persona Nada No 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 Ahí no hay secretos No 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 O sea El ambiente De La iglesia Es tan tóxico Que ahí Prima El chisme El chisme Y ser la comidilla Del barrio De la rama Es Vamos Moneda De todos Los días Sí 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 Uy Así que Te suspendió Y así Suspendido Y todo Después Ya bueno Me imagino Que con la moral Y la Tan mal De la tensión Con la castidad Con aquella pareja Que tuve En ese entonces Bueno Sucedió Lo que Ante Yo el gusto Comenté Y después De eso Comencé A alejarme Progresivamente Después Después de eso Tuve Valor Para Vivir Tentos Que Emocionan A la iglesia Y entonces Progresivamente Fui Siendo Libre Y yo En la vida En estos días Ya no siento Familiaridad Con la iglesia No siento Sentir O sea No tengo Ningún sentimiento De pertenencia Entonces Por ende Ya no tengo Interés De ir De integrarme O sea Ya es una etapa Superada En mi vida La iglesia Y también He logrado Entender Que su doctrina No encaja Con la biblia En muchos aspectos Y también Hay bastantes cosas Inverosímiles En la historia Que la iglesia Plantea Por ejemplo En el caso De Chile Los miembros De la región De Coquimbo Está en el norte De Chile Bueno Es una región Sí Que tiene Co Los miembros De la región De Coquimbo Creen Había Un fila Que Leí Con su barco Desembarcó Ahí un Coquimbo Ellos cuentan Que una Autoridad general Si mal no recuerdo Es Pense El Quimbo Un día Estuvo ahí Y Y dijo A veces Recibió la revelación Que de ahí Desembarcó ahí Pero sucede Que en esa región Se han hecho Excavaciones Arqueológicas Por años Se han hecho Investigaciones De pueblos Precolombianos Que ahí Vivieron Diaritas Vivieron Chango Pero nunca Han encontrado Un solo vestido De cultura Semita Nunca Han encontrado Un solo vestido De un pueblo De Ismael Algo pegado Ahí Nunca nada Pero sin embargo De hecho De hecho Que presuntamente No se De una autoridad General Si 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 Lo que En el mismo De un mismo Se sienten Orgullosos Claro Si 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 No Y lo mismo Pasa Con Bueno En México No En México Igual Que Quezacual Que vamos Tienen La misma Teoría Si Ya he visto Estudios Apologistas Mormones De arqueólogos Mormones Bolivianos Por cierto Que Afirman Tienen Esas teorías Y Y Bueno Afirman Esas Locuras No Así Que Bueno Se dice De todo Se dice De todo Y Bueno De eso Seguramente Una civilización De Israel Hubiese llegado A las Américas Si hubiesen Tenido Mueblos Que desarrollaron Una vida Habrían Vestigios Lógico Hablaba Del ADN Y Señalaba Que En cierta Generación Se pierde Se pierde El rastro Lo que es verdad Independientemente De eso Si realmente Un pueblo De Israel Hubiese llegado Aquí Se hubiese Desarrollado Como civilización Habrían Vestigios Y las lenguas Lógico Si Si Los Tendrían Influencia Hebrea Pero Eso no Existe No 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 Ese Lo que es Solicité aquello. Cuando acudí a la capilla, el obispo me atendió de mala manera, fue muy grosero, y me invadió mi situación. Posteriormente tomé contacto con otro hermano, que en la actualidad el presidente destaca, y tengo que decir que es una persona muy honesta, muy correcta, muy bondadosa, no tengo nada malo que decir de él, lo aprecio mucho. Bueno, cuando él ejercía como obispo reiteré mi solicitud, pero pasó un largo tiempo sin que fuese a tomar en cuenta, en la actualidad aquella persona es presidente del Estado, pero aún sigue sin tomar en cuenta mi solicitud de desactivación. Él indica que me buscó en los registros y yo no aparezco, no figuro, pero ¿por qué? La iglesia no oficializa aquello. ¿Por qué no me envían una carta en la cual indiquen que yo estoy abogado de los registros y ya no soy miembro? Lógico. No quieren tramitar tu pedido, tu solicitud. Un miembro de la Comunidad de Cristo, que está instalado en Chile, la Comunidad de Cristo, lo que antiguamente se llamaba la iglesia reorganizada y que es un miembro, un miembro destacado en esa iglesia en el país, me señaló que a mí no se me boga, no se me boga de los registros porque cada barrio recibe una subvención económica por miembro. Claro. Sí, sí. ¿Y no probaste hacerlo mediante Quit Mormon? No. Hasta el día de hoy, pero bueno, yo ya se lo pedí a un obispo cuando asumió esta persona generosa como obispo de la cual te hablo, también se lo voy a pedir, pero lo ha dilatado en el tiempo y ahora aquí es presidente de Tata. Tampoco tengo una respuesta clara. Y es por eso que ahora yo decido hacerlo público, porque la iglesia no está respetando un derecho mío, no está respetando algo que es perfectamente legal en cualquier país, desafiliarse de una institución, no ser vínculo, no lo están respetando, porque ahora no lo oficializan. ¿Y por qué? Porque no se me ha hecho llegar una carta por escrito en la cual se me diga, no 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 se me diga en la doctrina mormona, ya no participo. Claro. Entonces, ¿para qué figurar? Ni va a llegar, ni va a llegar esa carta de confirmación. Yo te sugeriría que lo hagas mediante Quit Mormon al final. Sí, sí. Y ahí, bueno, te evitas de trámites ni de dilataciones. Y para todos los que nos están viendo, también comentar que, bueno, el que quiera desafiliarse de la iglesia de manera cómoda y, bueno, sin pasar malos tragos como los que te hacen pasar de humillación, pues pueden meterse en la página de quitmormon.com, crear una cuenta, rellenar el formulario, y le van a mandar la solicitud. Hay que imprimirla y llevarla a un notario, me parece. Luego, una vez que el notario compulsa, hace la notaría, ¿no?, del documento, se vuelve a enviar a Quit Mormon y, bueno, entra a trámite y me parece que pasa de una a tres semanas. Es lo que suelen tardar. Y a veces, cuando tienen mucha afluencia de pedidos, hasta un poco más, pero tampoco años, ¿no? Entonces, es muy efectivo y, bueno, yo desde aquí lo recomiendo, te lo recomiendo, no solo a ti, Ricardo, sino a todos los que nos están viendo. Si quieren evitar estos traumas que la iglesia nos hace pasar, pues pueden hacer ese trámite tranquilamente y así no tienen que lidiar con bochornos ni pasar malos ratos. Así que nada, Ricardo, con ese consejo te dejaría y, bueno, lo único te pregunto, ¿qué mensaje puedes dar a los que nos están escuchando ahora mismo? A ver, bueno, mi mensaje es que, es que, bueno, sean valientes. Si no son felices dentro de la iglesia, salgan, salgan de ahí porque después el daño moral, el daño psicológico, cuesta mucho tiempo para ser reparado. Y entonces, bueno, las personas que comiencen a tener dudas, que no se sientan felices, no tengan miedo, indaguen en aquellas cosas que la iglesia prohíbe, restringe y también, bueno, sean conscientes, dense, bueno, desen cuenta que, bueno, la iglesia señala que posee la verdad, pero la Biblia dice, conocedís la verdad y la verdad os hará libres. Y si dentro de la iglesia se sienten tristes, reprendidos, oprimidos, si sienten temor, angustia, si sienten inseguridad, si no son felices, entonces eso contradice aquella libertad de la cual se habla en la Biblia, absolutamente. Y entonces comiencen a preguntarse, estoy en lo correcto, voy por el camino correcto, realmente recibí una revelación de Dios o aquellos sentimientos que fueron inoculados por una segunda o tercera persona. Bueno, yo ese mensaje dejaría y también que se den cuenta que la iglesia tiene muchas contradicciones, por ejemplo, hoy, 11 de septiembre, se conmemora la matanza de... Mountain Meadows, la masacre. Hoy, 11 de septiembre, en 1857, ocurrió una matanza. Los miembros dicen que mi iglesia es perfecta, pero ¿cómo puede haber una iglesia perfecta con una matanza en su historia? Sí. Con un derramamiento de sangre inocente. De 120 inocentes. ¿Cómo puede haber perfección en eso? Pucha, es una contradicción absoluta. A mí, siempre se me dio una... Hay tantas... Son negar el espíritu y derramar sangre inocente. Y la iglesia en su historia tiene un derramamiento de sangre inocente. Y eso es bien sabido porque aquellos pioneros cruzaban el Estado. Fueron atacados, se defendieron con armas. Dios vivía, les prometió un salvo de conductos y le ponían las armas. Y una vez que le pusieron las armas, los masacraron de la manera más cobarde. Una vez que no tenían con qué defenderse. Los únicos que no fueron muertos fueron los niños de 8 años. Porque según el criterio y la creencia mormona, hasta los 8 años, un ser humano es inocente y no tiene conciencia de pecado y con él no es pecado. Y los niños no fueron muertos. 17 niños se salvaron, me parece. Claro, exactamente. Y con esa mancha, ¿cómo me pueden decir que la iglesia es perfecta? Si ahí se mataron personas, se derramó sangre inocente. La página Wikipedia justifica un párrafo diciendo que la iglesia era perseguida, que los miembros tenían tensión, que todo sucedió dentro de un contexto que no existe contexto que justifique una atrocidad de ese tipo. Y cuando se me hizo las charlas, cuando en la iglesia se me educó para ser miembro, jamás se me habló de ese episodio. Siempre se me ocultó. Y yo no entiendo cómo un profeta, un hombre divino, entre comillas, que en ese entonces fue Rigan Jan, yo no entiendo cómo puede avalar una matanza. John Billy, hasta el día de su muerte, dijo que se sintió abandonado por Rigan Jan, lo más probable. Traicionado. Al igual que muchos, hasta el día de hoy, lo más probable que John Billy fue manipulado para culparse. Sí, sí, sí. Y para deslindar la responsabilidad a Rigan Jan. Sí, sí, sí. Hablando de la masacre de Mountain Meadows, también quiero decirles a todos los que nos están viendo, que aquí abajo en la casilla de, en la descripción del video, voy a dejar el enlace a la película September Down. Es que habla de toda la masacre de Mountain Meadows, de todo lo que pasó y que la iglesia no salió a contradecir nada, se abstuvo de hablar. Y ahí narran con la más acercada precisión a los hechos, los que hicieron la película. Y bueno, yo lo voy a dejar al criterio de los que nos están viendo, September Down. Voy a dejar aquí abajo el enlace para que podáis verlo. Así que nada, bueno, Ricky, ha sido un placer. Bueno, está siendo un placer. Bueno, para cerrar esta conversación, te ruego que me disculpes si me algué mucho. No, no, no. No dejé que hablar, hace muchos momentos no fui coherente. Te ruego me disculpes. Es que para mí fue muy difícil revivir tantos hechos amargos y dolorosos, también traumáticos. Te ofrezco sinceras disculpas. No tienes por qué. No tienes por qué. Aquí siempre, como siempre digo, la iglesia, bueno, somos seres racionales y somos seres pasionales, ¿no? Y la iglesia solo dependiera de que nosotros nos bauticemos y vivamos según las normas de la iglesia por la versión que nos cuentan de la misma, nos hubiéramos sido, apenas hubiéramos tenido un atisbo de verdad, ¿no? Pero la iglesia no solo es racional, no, no ataca al ser solo racional, sino emocional. Y por eso es que, aparte del daño y de las secuelas que quedan, es la razón por la que mucha gente todavía permanece ahí, por el vínculo, el vínculo, ¿no? Ese es el mayor obstáculo para dejar la iglesia, que nos tiene atrapados por la parte emocional. Entonces, al revivir todo ese vínculo traumático, yo puedo entender precisamente todo por lo que has pasado, Ricardo, y no tienes por qué disculparte. Más bien, yo lo único que hago o interrumpo a veces es para reafirmar o para, vamos, hacer connotación de algunas cosas que estás diciendo, pero, vamos, se entiende perfectamente. Así que, nada, para cuando gustes, podemos tener una nueva conversación y muchísimas gracias por haberte, por haber compartido. Contrítulos, sí. Alguien, realmente, lo que venga después no me importa, porque antes de esto ya sufrí el refugio de los miembros. Exacto. Entonces, lo que venga posteriormente, lo que nos da. Claro, sí. Y además, miembros que tú conocías y te sentías vinculado a ellos, porque eras una familia, ahora vienen las críticas de gente que realmente no te conoce, No ha estado contigo y no sabe lo que has sufrido, ¿no? Y habrá mucha gente que se siente identificada y bueno, los más fariseos, como suelo decir, son los que, bueno, se tiran a la yugular con tal de encontrar siempre culpa en el miembro que se ha ido antes de hacer una autocrítica o hacer introspección de sí mismos. Así que tú tranquilo. Bueno, y nada, quedas cordialmente invitado para otras oportunidades sucesivas. Te mando un abrazo enorme hasta Chile. Un saludo enorme para todos los que nos están viendo y nos vemos, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao a todos.